¿Tori Roloff casi sufre un accidente y revela si está embarazada? Tori Roloff ha revelado algo que sorprendió a todos sus fans. Ella narró todo el incidente sobre que casi choca su auto debido a un ataque de pánico. Resulta que Tori estuvo a punto de sufrir un grave accidente hace unas horas. Dijo que estaba conduciendo por la carretera mientras tenía un ataque de pánico, por lo que Tori casi choca su auto. Dentro de su ataque de pánico ocurrió porque sentía que en su rostro tenía algo, algo que hizo que la se distrajera espantada, generando casi un accidente. Los fans se han preocupado por Tori los últimos días, ya que ella se ha visto sufriendo varios ataques de pánico por varias circunstancias, por lo que varios fans le dijeron que se necesitaba un especialista, ya que pensaron que Tori estaba pasando por algo que sola no ha podido superar. Sin embargo, Tori dio vuelta a la página y empezó a hablar sobre rumores de que estaba embarazada. Por lo que Tori dijo, que ella no estaba embarazada y que tenía tres hermosos hijos, diciendo que su familia está completa. Pues así Tori se sinceró para sus fans, en un momento donde quiso resolver la duda si estaba embarazada, y la experiencia que vivió, donde casi sufre un grave accidente. Pues tú que opinas de lo que dijo Tori Roloff, ya sabes que puedes comentar, recuerda suscribirte y activar la campana de notificaciones, para que cuando suba video, seas de los primeros en saber, lo que está pasando. Recuerda seguirme en mis redes sociales, y checa nuestra lista de reproducción, para que selecciones el contenido que a ti te guste. No olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones, sacamos de 2 a 3 videos por semana. Nos vemos en el siguiente video, bye. No olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones, sacamos de 2 a 3 videos por semana. Nos vemos en el siguiente video, bye. No olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones.